Augusto estaba plenamente consciente de la enfermedad y estaba sufriendo mucho. No podía comprender por qué estaba sufriendo esta enfermedad, que es lo primero que uno tiene cuando está enfermo, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué a mí? Las demencias sí se pueden prevenir. Haz tu parte. Construyendo salud mental.